con nosotros en esta transmisión que estamos haciendo de manera especial para llevarles a todos ustedes cuáles son las opiniones de diferentes líderes religiosos de la iglesia católica respecto a lo sucedido en los últimos meses y sobre todo al más reciente al hecho que ocurrió el día de ayer en catedral metropolitana de managua gracias por acompañarnos y hoy nos está acompañando monseñor miguel mántica quien es párroco de la iglesia san francisco de asís y pues hemos invitado a él a esta entrevista para que nos explique cuál es cuál es el valor sentimental que genera actualmente la pérdida de esta imagen de la sangre de cristo que estaba ubicada en catedral una imagen que tiene más de trescientos años tenía más de trescientos años de de estar en nuestro país y es una de las imágenes y con usted la iglesia católica de nicaragua y sobre todo en managua gracias monseñor miguel mántica por aceptar esta invitación y le pedimos a todos ustedes que están en sus hogares viendo esta transmisión que puedan compartir el contenido de información puntual de nicaragua una nueva plataforma digital que está naciendo en nicaragua para llevarles información llevarles información verificada y sobre todo de calidad bienvenidos a todos ustedes bienvenido a usted monseñor miguel mántica gracias por aceptar esta invitación con gusto lester y más bien gracias a usted por dar una oportunidad de poder compartir con la su audiencia y con el pueblo nicaragüense lo que estamos viviendo un momento trágico no no puedo calificarlo de otro modo delante de un hecho terrorista como lo calificó el señor arzobispo y como se lo dijimos también nosotros a la policía cuando nos reunimos el día de ayer cuando se hace un daño y se escapa la persona se fuma y el daño es masivo pues hay que llamarlo terrorismo monseñor usted menciona ahorita el término que han utilizado terrorismo y creo que muchos de los nicaragüenses lo han usado también al momento de usted expresarle que consideraban ese acto a los policías nacionales que le dijeron ellos cuál fue la respuesta ellos dijeron que iban a llevar adelante una investigación ellos han empezado a entrevistar personas y nosotros esperamos que se haga una investigación verdaderamente en búsqueda de la verdad y de la justicia porque lo que está ocurriendo es muy serio y no cabe una investigación tomada a la ligera o que siga otros intereses monseñor usted que menciona en este momento sobre la investigación que está realizando la policía nacional hoy sacaron dentro de catedral a la señora que dio declaraciones el día de ayer que ella afirmaba que había entrado una persona a catedral metropolitana de managua que conocen sobre este caso ahorita vimos en imágenes que fue sacada a empujones y ella se resistía a salir obviamente iba acompañada por el padre Zahid que conocen ustedes sobre este tema en este momento pues en realidad en realidad para mí resultó un poco chocante el modo de llevar personas que están ahí siempre en la iglesia siempre están sirviendo y y pues hay que tratarlas con todo el respeto que que se merecen la decisión de el padre Zahid de catedral como también de la hermana Marta fue de acompañar a estas personas a la estación de policía para que dieran su declaración ellos dieron la declaración no en presencia del padre el padre se quedó afuera pero estuvieron ahí acompañándolo todo el tiempo y tengo entendido que hasta en estos momentos están regresando a catedral en un microbus de la policía de por lo tanto se está haciendo en auxilio judicial fue la la investigación estaba la señora Alba Xiomara y Xochitl pues fueron personas que estuvieron entrevistando y entiendo que también hay otras personas más que están entrevistando no sabría ahorita no he tenido una comunicación más directa con el padre Zahid para saber más detalles pero han estado todo el día metidos ahí en auxilio judicial para proporcionar la la estas entrevistas me parece a mí que nosotros tenemos que esperar de parte de la policía una investigación veraz seria que no deje que desear que no deje que desear monseñor usted menciona en este momento que esperan de parte de la policía nacional que exista una investigación veraz y real hemos visto que en los últimos meses y por qué no decirlo verdad a raíz de la crisis de 2018 la iglesia católica y algunos líderes religiosos han sido víctimas de asedio amenaza y persecución y desde ese entonces no ha no se ha dado un tipo de investigación seria y solamente ha quedado en en el hecho ahora ustedes ya con con este acto que prácticamente también puso en riesgo la vida de quienes estaban dentro de catedral piden que se realice este tipo de investigación ustedes esperan en realidad que que la policía nacional de con con el paradero de la persona que hizo el de el hecho el daño y no tergiversiendo esa información miren esto nosotros como iglesia creemos en el camino de la paz no podemos promover el caos no podemos nosotros ir contra las autoridades establecidas más allá del modo como puedan ser juzgadas su desempeño se ha puesto la denuncia pero eso sí nosotros sabemos que la policía cuando quiere puede investigar bien porque lo han hecho bien cuando han querido entonces queremos ver ese actuar eficaz veraz y que y que responda con seriedad a esto porque no se puede tomar a la ligera usted me decía de esta imagen de la sangre de cristo y también para nosotros lo más sagrado de todo el santísimo sacramento que estaba en el sagrario y que quedó calcinado el cuerpo del señor la hostia consagrada totalmente calcinada una cosa muy dolorosa y después esta imagen que ha acompañado por más de 300 años al pueblo de managua y que tiene devoción en todo el país el valor simbólico el valor de ser para nosotros la imagen que representa la sangre de cristo derramada en la cruz la sangre de cristo derramada en la cruz no depende de una imagen eso tengámoslo claro la trasciende no no se ha destruido la sangre de cristo como tal no se ha destruido su imagen una imagen que había sido consagrada una imagen que gozaba de el reconocimiento de la iglesia de ser milagrosa es decir que el señor se sirve de esta imagen entonces esto hiera tremendamente a nosotros los católicos todos a los pastores de la iglesia católica y también al pueblo de dios y yo digo hiera la fe de la gente más sencilla que es la fe más pura porque aunque la gente a veces se menosprecie y vea la gente a la gente sencilla de una manera que son supersticiosos o diciendo cosas así en realidad se cumple lo que dice el señor estas cosas están ocultas a los sabios inteligentes y se les revelan a los sencillos y eso es lo que nosotros encontramos en la devoción a la sangre de cristo en managua una una fe del pueblo sencillo profunda verdaderamente profunda nosotros ayer que dábamos cobertura al incendio posterior verdad observamos que llegó un grupo de feligreses y creo que ahí cabe en medida lo que usted menciona de que existe una piedad que existe también una devoción de muchos pobladores nicaragüenses sencillos a esta imagen y por eso es que hiere también muchos sentimientos de muchos nicaragüenses ellos se postraron en uno de los portones de catedral rezaron el santo rosario y también decían que viva todavía la sangre de cristo un señor usted mencionaba y cabe recalcar ahorita en este momento que han quedado muchos casos a la deriva y uno de esos casos a la deriva en el que la policía nacional no ha actuado es en el caso del padre mario guevara que vimos pues que fue atacado por una mujer que se llamaba elis leonidov nagón la rusa que le llamaban popularmente y pues lamentablemente no hubo justicia la mujer salió del país de manera inesperada y pues lamentablemente también fue a cometer delitos en en otras partes del mundo menciónenos monseñor que otro tipo de de acciones de seguridad puede tomar la iglesia católica a raíz de ataques bueno eso que usted está mencionando respecto del caso del padre mario se lo mencionamos ayer a los comisionados que se hicieron presentes en la catedral el comisionado gutiérrez la comisionada zavala y el comisionado oficial escobar ellos estaban conversando con el señor cardenal y decíamos ver cómo ya los hechos que se han dado en catedral son varios no el 19 de julio aquel la que moto que entró destruyendo la 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 vehículo que entró destruyendo los los portones de la catedral y después este nos hemos encontrado que la cosa va mucho más atrás porque tuvimos ese episodio del padre mario y la justicia con esta mujer se dio en italia no se dio aquí verdad porque estamos en esta presa ahora por homicidio en italia y hicimos ver a ellos pues que que esperábamos que que se haga justicia en este caso y es ahí donde nosotros podemos observar de que todavía no existe por parte de las autoridades nicaragüenses seriedad en en investigaciones en algunos casos porque ya hemos visto de que son en entre comillas eficientes en otros un señor explíquenos qué qué significa más allá verdad de 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 un sentido de piedad la imagen de la sangre de cristo cómo fue traída hacia nicaragua y de cuándo empezó ese ese arraigo por por la imagen mire eso es bien una una cosa muy bella que debemos conocer los nicaragüenses allá por el inicio del siglo diecisiete verdad empieza una fase de más estabilidad en el país al principio fue el choque la conquista entonces cuando se empezó el trabajo evangelizador de la iglesia se hacían iglesias provisionales al principio eran de paja de madera de de materiales poco sólidos pero al inicio del siglo diecisiete se empiezan a construir iglesias de de adobe verdad con con material más firme y también con techos de tejas y en ese momento el templo empieza a tener un gran simbolismo para el pueblo indígena y managua era un pueblo indígena más bien era una una pequeña aldea de pescadores realmente era muy pequeña y ahí había un templo el templo de managua y se fueron construyendo en ese tiempo varias iglesias en las diferentes parcialidades le llamaban que eran como barrios y entonces cuando se construía una iglesia así más sólida se traía una imagen una imagen que fuera más simbólica más querida para el pueblo fiel que visitaba ese templo eso fue la sangre de cristo entonces la sangre de cristo podemos decir ha acompañado toda la historia del pueblo cristiano de managua y eso se siente con mucha fuerza todavía hoy cuando vivimos en un tiempo de mucha frialdad espiritual y sin embargo la la devoción a la sangre de cristo siempre es tan fuerte como lo vemos el viernes santo como lo vemos en la fiesta de julio y eso es porque esto está muy arraigado en nosotros los católicos managua porque se remonta a los a los propios orígenes de la evangelización de nuestra ciudad o en aquel tiempo el pueblito verdad después vía después ciudad y después llegó a ser la capital pero todo empezó ahí y la y la sangre de cristo acompañó todo ese camino de nuestra iglesia de managua retomando esto de las de las de las procesiones con la sangre de cristo que días salía la sangre de cristo a diferentes calles de managua hemos visto varios episodios o capítulos con esta imagen en diferentes escenarios si las dos procesiones importantes son en su propia fiesta en julio y la otra era el viernes santo el viernes santo en realidad lo que se celebra es un viacrucis eso es en todo el mundo en managua hacemos el viacrucis pero este viacrucis de managua tiene un imán que es la imagen de la sangre de cristo la gente llega al viacrucis atraído por la devoción que le tienen a la imagen entonces es muy bello porque el viacrucis va siendo meditado con la presencia de la imagen en medio del pueblo de dios y las fiestas de julio se prolongan varios días no es un solo día hay toda una actividad y hay visitas constantes de los fieles promesantes personas que llegan a pagar promesas o hacer peticiones a la sangre de cristo con motivo de su fiesta entonces se ha hecho muy popular ese grito la sangre de cristo tiene poder porque la gente ha visto la fuerza milagrosa que tiene su origen en el poder de dios y que se manifiesta a través de la imagen monseñor el día de ayer observamos un semblante bastante triste por parte de ustedes que estaban ahí en catedral y también por parte de el cardenal leopoldo brenes aunque siempre ha sido bastante criticado porque dicen muchos que no no tiene una postura muy fuerte sin embargo ayer en palabras de del cardenal leopoldo brenes fueron fuertes y también su su reacción fue bastante enfática hacia hacia este hecho que ocurrió el día de ayer en en catedral de managua cual que les expresó el cardenal brenes cuando ustedes se encontraron bueno el yo tuve una comunicación por teléfono primero con el señor cardenal me decía como mira esto me dijo pues yo le dije esto es una tragedia eminencia verdad y me dijo si esto es una tragedia estaba profundamente dolido en realidad estamos como en estado de shock verdad de esto no nunca no él me decía yo nunca me lo hubiera esperado nunca me lo hubiera esperado y entonces nos trasladamos a la catedral y estuvimos viviendo ahí una un rato prolongado de escuchar a las personas escuchar a los que estuvieron ahí escuchar a las religiosas escuchar a los sacerdotes esto fue en la casa de las religiosas después nos trasladamos a la iglesia a la capilla vimos el lugar de los hechos vimos la destrucción tengo que decir que me llamó mucho la atención el fuerte olor que había yo no soy experto le preguntamos a los bomberos y no nos dieron una respuesta clara sobre esto porque el olor como un químico y nos preguntamos qué es este olor yo no sé pero yo no he pagado un incendio los bomberos altos que este lugar se convirtió como en una como en un horno pero me llamó me llamaba mucho la atención un olor muy fuerte que quedó ahí en el año tuvimos la oportunidad de hablar con estos comisionados como mencionaba antes también con los bomberos y este el cardenal pues hizo unas declaraciones muy claras yo comparto con usted fue muy claro y fue muy expresó la 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 indignación el dolor y hasta cierto punto como un sentido de impotencia ante ante el terrorismo porque eso es lo que deja el terrorismo impotencia ante el terrorista no puedes hacer nada porque hace un ataque cobarde no se enfrenta no da la cara entonces un sentido de impotencia también hablando sobre esta impotencia y sobre sobre todos estos actos delictivos y terroristas que han que se ha cometido verdad usted en entrevistas que ya he tenido con usted en reiteradas ocasiones hace ya meses atrás mencionaba una vez que la iglesia católica siempre ha sido para seguida que nos puede decir usted de eso ahorita que estamos en vivo en qué mensaje le podría usted enviar a todos los nicaragüenses eso es así nosotros como cristianos tenemos que estar conscientes que si somos fieles a cristo vamos a ser perseguidos no se trata de un victimismo a veces nos pueden perseguir o criticar por nuestras faltas y eso lo que uno tiene que hacer es avergonzarse y convertirse arrepentirse pero muchas veces somos perseguidos por ser fieles al mensaje de cristo y muchas veces hablar la verdad sobre lo que es la justicia sobre lo que es el bien de los más pobres cuando la iglesia le toca hacer la voz de los sin voz como decía un señor romero mártir del salvador entonces es cuando la iglesia empieza a sufrir persecución más fuerte y no cabe duda que la iglesia en este momento está bajo ataque ya para finalizar ustedes que cuáles son los proyectos no sé ya es tan reciente el hecho con la capilla de la sangre de cristo que van a realizar este apuesta en algún tipo de restauración de la imagen aunque vimos que prácticamente quedó destruida sin embargo estuve viendo en la mañana un par de vídeos de otras de otras iglesias en otros países que han apostado por restaurar sus imágenes y que han quedado completamente destruidas han hablado ustedes como iglesia monseñor sobre sobre qué va a pasar después de verdad lo que dice usted aquí también tenemos el caso del sauce no el sauce se reconstruyó en la iglesia no solamente la imagen la iglesia entera se reconstruyó según el modelo originario no queriendo volver y eso es posible la verdad es que existen expertos en restauración de imágenes pienso aquí también en guatemala hay gente muy capaz no no es el momento todavía de valorar eso lo inmediato es que la imagen está 72 horas bajo el control de la policía esto no quiere decir que nosotros no vamos a estar presentes nos hemos puesto de acuerdo los sacerdotes para estar permanente día y noche acompañando la imagen vamos a estar ahí en la capilla pero la capilla va a estar acordonada por la policía monseñor monseñor la policía en un nuevo comunicado hace poco habla sobre la existencia de un gran candelabro que se combinó con el alcohol del atomizador que presentaron el día de ayer qué puede usted decir de esto si sabemos de que en el lugar no había ningún tipo de objeto que tenga fuego no la veladora están en una capilla aparte no se usan veladoras dentro de la capilla del del de la de la de la catedral esto hay que descartarlo verdad como posibilidad esa hipótesis hay que descartarlo bien monseñor le agradecemos verdad por el espacio que nos ha brindado hemos llegado pues al final de esta entrevista gracias a usted por por atender la comunicación y sobre todo por hacer que que los nicaragüenses pues sepan que es lo que cuál es su postura como como pastor de la iglesia muchísimas gracias gracias a usted lester y gracias por informar a nuestro pueblo con veracidad y que la gente pueda ser recibir una información veraz muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que se han conectado a esta transmisión en vivo de ip nicaragua recuerden siempre compartir estas transmisiones y todo el contenido que nosotros tenemos en nuestra plataforma de ip nicaragua punto com les acompañó el periodista lester arcia y recuerden siempre estar activos con nosotros en las diferentes plataformas de redes sociales hemos tenido una conversación con el el sacerdote y también eh un señor que está a cargo de la parroquia san francisco de asís miguel mantica gracias a todos ustedes nos vemos hasta la próxima gracias a todos los que se han conectado a la parroquia san